Música Ahora el rey de la cumbia solidera, Alberto Pedraza, con la electrocumbia de Raimix Música Desde aquel momento vida que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti Porque tu eres para mi, en mi esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vida que te conocí, y mi corazón palpita solo para ti Porque tu eres para mi, en mi esperanza, y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón, quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón, quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Corazón enamorado me tienes todo mareado, quiero que bailemos este ritmo acalorado Con el ringmaster de la cumbia solidera, sintetizadores al ritmo de la ecuación Baila con el beat, vibra con el beat, todo el movimiento sonidero es tan estreno Alberto Pedraza que siempre arrasa, un ritmo al sabor que enamora, enamora el corazón El corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, corazón enamorado Ahí va Con mucho gusto Con mucho gusto En el partí corazón Vaya pianito Y esto es la electrocumbia con Rainis y Alberto Pedraza Desde aquel momento en que te conocí Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, de mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón, quiero besarte corazón Quiero acariciarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Gracias por ver el video